Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar su día muy bien informado. Juan Escobar se irá de Cruz Azul luego de discutir con Martín Ancel, mi nuevo entrenador de la máquina, y Espin dice que la directiva celeste decidió respaldar al director técnico y de acuerdo con sus reportes ya le buscan acomodo al defensa paraguayo, además de un reemplazo en su posición. Finalmente se hizo oficial la postura de la Asociación Mexicana de Futbolistas en el caso de Alexis Vega. Como la FIFA prohíbe que los clubes se paren a los jugadores, Vega podría ser agente libre antes de que termine su contrato, pues Chivas estaría incumpliendo él mismo a no permitirle entrenar con el resto del plantel. Esto lo anunciaron en un comunicado. Mientras que de acuerdo con Telemundo Sports en Estados Unidos, Alexis Vega rechazó una oferta del San José Airquakes para jugar en la MLS. Esta información dice que Vega solamente estaría interesado en ir a jugar a la liga estadounidense si fuera para el Galaxy o el Inter Miami. El anuncio del fichaje de Kate Cowell por Chivas parece cuestión de tiempo. El atacante dejó la concentración de Estados Unidos que jugará un partido amistoso en los próximos días. Se dijo que esto es para viajar a Guadalajara en donde será presentado como nuevo jugador del rebaño. Diego Abreu jugará en la Liga MX. De acuerdo con César Ruiz Merlo, el hijo de Loco Abreu será refuerzo de Toluca. El delantero de 20 años y que llegó a jugar con la selección mexicana en categorías inferiores será cedido a los Diablos de Uruguay desde el Defensor Sporting de Uruguay. Advertense de Jardiné para el Chicote Calderón. Encontramos un camino que requiere disciplina y compromiso y entregarte al 100% todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo. Vale para Cristian y para cualquier jugador. Dijo para ESPN. Pumas presentó a Rogelio Funes Mori. Apareció Pumas y cuando me demostraron sus ganas de que yo podía venir, del esfuerzo que hicieron, de todo lo que hicieron para que yo pudiera arribar aquí, la verdad que no lo dudé. Mientras que Brandon Vázquez está listo para suplir al mellizo en rayados. Hay una huella grande que llenar y yo llego a hacer aquí mi propia historia, pero con la misma idea de también meter un montón de goles, ganar trofeos, levantar trofeos y nada más. Yo creo que sí puedo ayudar al equipo a ganar en goles y asistencias y lo que sea. Es la única prioridad que tengo. Dijo el nuevo jugador del Monterrey. Santiago Jiménez no le guarda rencor al Tata Martino por no llevarlo al Mundial de Qatar. Lo abrazaría y le diría gracias. Me llevó a la selección con 19 años y me ayudó muchísimo. Me aconsejó bastante y gran parte de mi juego se lo debo a él, además de a otros técnicos que pasaron por mí. Dijo Amarca. En la Liga de Expansión, los Coyotes de Tlaxcala recibieron al actual campeón en el Cancún FC. Con un gol de Juan Rangel fue suficiente para que los locales se quedaran con los primeros tres puntos del torneo. Luego, los venados visitaron al Tapatío y con goles de Jesús Miranda y del recién llegado Néstor Vidrio de Cabeza, los de Mérida le ganaron a la filial Rojiblanca. Es todo en titulares. No olviden que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olviden suscribirse. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse.